...cuáles son los problemas prioritarios, los problemas más graves, cuáles son las experiencias buenas y cuáles son las experiencias que han fracasado. Para repetir y profundizar las buenas y para prevenir que no sucedan de vuelta las que fracasaron. Esa es nuestra idea. Este primer hablando se entiende la gente, la gente se entiende. Es eso, es venir a que ustedes nos cuenten a nosotros y no que nosotros vengamos a decir discursos lindos, que cada cinco años decimos discursos muy lindos, ¿verdad? Pero de nada sirve si después de esos discursos lindos no hay una cosa concreta que termine que los uruguayos todos vivimos mejor. Esa es la propuesta que hoy hacemos. Vamos a volver en marzo. Después de escucharlos a ustedes, después de que hayan trabajado los equipos y les vamos a decir, miren, entre lo que ustedes nos propusieron y nos dijeron y lo que trabajaron nuestros equipos, esta es nuestra propuesta. Se ayudan, nos ayudan a hacerla mejor con humildad. Algunos nos dicen que eso, ya me ha dicho alguno, eso falta de liderazgo, no tiene ideas. Ideas, todo lo contrario, ideas es lo que nos sobra. Pero me parece que las mejores ideas fracasan si después en la práctica no tienen resultados. Y eso lo he visto en cada lugar que he ido. A cada lugar que he ido en Uruguay he encontrado grandes ideas que se enfrentan a la realidad y la realidad no permiten que realmente mejoren. Y de nada sirven las mejores ideas si todos los uruguayos no viven mejor, no vivimos mejor. Hay un cuento que me hicieron una vez, que me dijeron que un día hubo allá en Europa uno de estos ciclones, tifones, no sé cómo era la cosa, que tiraron una cantidad de estrellas de mar a la playa, miles. Y que obviamente la comunidad de lugar se preocupó porque no se murieran esas estrellas. Y parece que empezaron a crear una comisión para ver cómo hacían para devolver las miles de estrellas de mar de vuelta de la arena al mar. Y se juntaron un día, se juntaron dos días y se pusieron a discutir y mientras tanto las estrellas se iban muriendo. Y dicen que tres o cuatro agarraron, salieron y empezaron a devolver las estrellas de mar a la mar de Aúna. Y uno les dijo, no van a poder. Y les dijo, mientras ustedes discuten, yo por lo menos voy salvándoles a una. Y eso es lo que queremos hacer. Juntarnos todos para dejar de discutir y entre todos devolver la vida, la mejor calidad de vida a todos los uruguayos. Ese es el motivo de la convocatoria. Por eso, les digo cómo es la mecánica. Siempre el primero que habla es el más difícil, el que no se anima. Y después que habla uno tenemos que estarlo parando. Así que invitaría al valiente el primero. Les pediría que se identifiquen si quieren, alcanza con que digan su nombre, no su apellido. Y si representan a una entidad, a una ONG, a un club, a lo que sea, y tienen ganas de decirlo, díganlo.